Buenas tardes amigos del canal de Glory Vlog. Les doy las gracias por estar aquí con nosotros apoyando el canal. Gracias por todo su apoyo. En esta oportunidad quiero compartir una pequeña receta. Costillas abridulce, espero le guste. Luego que ya lo lavamos bien lavadito varias veces, lo pondré en una olla a hervir con ajo y cebolla. Ya como pueden ver, ahorita ya lo puse en su olla. Le voy a dar de cocimiento 45 minutos. Como pueden ver, aquí la carnita, la costilla, perdón, ya lleva 45 minutos. Ya está bien cocidita. Ya la vamos a apagar y la voy a hacer en pedazos. Le voy a poner un sazonador, un sazonador completo. Ahí está, el sazonador completo. Ahí está, es el que le vamos a poner a la carnita. Y porque se lleva de todo, lleva hasta ajo. Aquí ya la pusimos a dorar. Ya le vamos a estar dando vuelta, ¿verdad? Para que no se pegue. Ya bien doradita, pues la vamos a sacar y vamos a seguir con el procedimiento. Esto ya está, ya está doradito. Porque no la quede muy dorada, ¿verdad? Ni quemadita, no quede un doradito. Para hacer nuestra salsita agridulce es ketchup o salsa dulce. Salsa de soya negra, azúcar morena, ajo picado y un poquito, menos de la mitad de una taza de agua. En la cacerola donde freímos, doramos, ¿verdad? Nuestra costillita. En esos sabores que quedan impregnados, el poquito de aceite, vamos a poner el ajito para que medio se dore. Que no que el ajito aquí se medio se dora. No es a que se queme, sino que agarre como un colorcito como amarillito, ¿verdad? Un poquito así transparente. Le pusimos un poquito de agua. Ya le pusimos la salsita. La salsita dulce, o sea, de la ketchup. Vamos a dejarla, la vamos a remover. Y ahorita le vamos a ir poniendo la salsa negra de soya. Ustedes le pueden poner la salsa de su preferencia, ¿verdad? Pues le estamos poniendo la salsa negra. Ya las costillitas prácticamente aquí ya están. Le puse el azúcar morena, es lo que me faltó de... Lo vamos a acompañar con un arrocito blanco. Ya le voy a... También le voy a decir cómo voy a hacer mi arrocito blanco para acompañar mis costillitas agridulce. Para mi arroz blanco solo voy a ocupar una taza de arroz, dos tazas de agua y sal. Ya puse el agua en la cacerola donde voy a hacer el arroz. Esa agua ya le voy a poner la sal. Yo para el arroz blanco, algunos usan aceite. Yo uso agua nomás con sal y no sé usar mucho consomé. Así que con el sal yo le doy el sabor hasta donde el sabor que yo prefiera, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a dejar que herva el agua. Ya que el agua está hirviendo vamos a proceder a echar el arroz. Y lo vamos a dejar ahí con fuego lento. Tapadito. En unos 15 a 20 minutos vamos a ver cómo está, si ya secó el agua. Tapadito. Bueno mis amigos, espero que haya sido de su agrado esta receta que les compartí ahora. Y dándoles siempre las gracias. Gracias a Dios, gracias a ustedes por ayudarnos, ¿verdad? A compartir, a darnos like. Muchísimas gracias por los comentarios que nos dejan. Espero que haya sido de su agrado y buen provecho para los que ya van a almorzar. De antemano muchísimas gracias. Hasta pronto. El canal de Glory Blog.